Las bañeras de super lujo importadas las tiene Sani Cerámica. Todo lo que es grifería importada lo tiene Sani Cerámica. Y a precios más bajos que en Miami. Sani Cerámica tiene medios baños importados a sólo 110 dólares, lavaderos de cocina a sólo 75, finísimas baldosas importadas a sólo 15 metros cuadrados y alfombras importadas antialérgicas a sólo 9,80 metros cuadrados. El baño es y será siempre el más íntimo placer de una mujer. Y mejor si los precios son más bajos que en Miami. Sani Cerámica, Tingo María 245, Breña.